A la una, a la dos, a la miren el pajarito, ya está ya, listo. Ahí está, a la una, a la dos, ya va. Este premio es este, no es Diego, porque está recuperando clases, tienes un no tarde. Mejor volante para Diego. Se lo entregamos, se lo van a tener mañana. Un aplauso para los chicos, para los nuevos liderazgos. Los dos fotitos son los dos chicos, Diego y Matías. Matías como mejor goleador, como mejor arquero y Diego como mejor volante. Matías, ve con tu trofeo. Matías, ve con tu trofeo. Matías, ve con tu trofeo. Matías, ahí en el costado. Ahí en el costado, se tapa, listo. Matías, vas aquí. Uno hace más. No 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 hace más. Sí. Sí.